¿Se llama detector? ¿Pero cómo uso eso? ¿Usar? ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! ¡Tienes 4.5 segundos! Para dejar tu like, papu. ¡Y no lo dejas allá! ¡Jamás te va a amar! Este muchacho me llena de orgullo. ¡Hola gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Ayer tenía esta playera, bueno esta no, la tenía volteada. ¡Al revés! ¡Ya sé! Lan, ¿si te diste cuenta? El día de hoy, amigos, estuvimos jugando en la región de China. No mames, me sacaron un perro, güey. O sea, no mames, güey. Nada más veía un chino y yo... ¡Su puta madre! ¡Toma todo mi dinero! La verdad, ahí no hay botchitos. Ahí son jugadores pro que te cagas. O sea, jugadorazos. ¡Muah! ¡Mis respetos, pinche chino! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Bueno, sí, me, me, me... ¡Me mataban a cada rato! ¡Me mataban, chicos! ¡Lo joder! Lo que pasó fue que encontré algo que... ¡WTF! ¡Tienes que verlo, papu! Esta vez me acaba de tocar con, eh, Juanito, Paquito y Gustavito. Ahora sí ya valía un camote, güey. No, no, no me hubieran retado. Es que están haciendo que saque todo el poder que traigo dentro. ¡Ahora sí, amigos! Si pierden esta partida me retiro a vender bolillos toda la vida. Este muchacho me llena de orgullo. Vamos a ver qué tan crack son estos chinos. Los dejé... Los dejé ganar una vez o dos. Pero ya tres veces, papu, ya no los dejó ganar. Ahora sí, perros. Déjense venir. A ver, voy a caer... No me voy a caer ahí porque me voy a atorar. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiere pegar! ¡Auxilio! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Muérate! ¡Muérate, chino! ¡Muérate! ¡Muérate, chino! ¡Muérate, chino! ¡Ja, ja, ja! Ese verga es mi ídolo a la verga. Uy, soy muy crack. Me voy a chingar al H. Mi madre es perro. Ok, amigos. Vemos que tenemos muy... Muy buen loot. A ver... Voy a agarrar por acá... ¡Uy! Un paio de queso. ¡No corras! Uy, le di... Ok, tenemos... Ocupamos un arma de corto alcance, amigos. Porque tenemos puro camote, papus. Necesitamos un arma de corto alcance, cracks. ¡Ahora sí! ¿Quién quiere caer conmigo, eh? Ok, tenemos... No, 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 no. ¡No! Así mero. Tenemos una P90, papus. Que me la voy a llevar. Y mi silenciador... Rápido, nos curamos. Porque aquí la gente es muy crack, eh. Cuidado. Que aquí la gente es muy crack, papus. Aquí la gente es muy crack. No me voy a curar más. A ver. Ocupo un arma de corto, por favor. Una P90, sí. Voy por este, men. ¡Ah! 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 ¡Ahí te voy, papu! ¡Vete, perro! ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! ¡Ahí te voy, crack! ¡Ah! 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 ¡Está mala, papu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está mala! ¡No que muy crack, eh! ¡No que muy crack! ¡No que aquí todos son cracks! A ver, me voy a llevar mejor esta. ¿Por qué creen que este skin tiene? ¡Mira, por! ¡Ja, ja, ja! ¡Este skin tiene! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me llevo esto! A ver. ¡Perfecto, cracks! ¡Ay! ¡Un Scar! ¡Ay! ¡Es que no tengo skin del Scar, amigos! ¡Ay, chingado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, amigos! ¡Traigo su chaleco por cuatro! ¡Ahora sí, vénganse, pinches chinos! ¡Ahora sí, vénganse, pinches chinos! ¡Que me los reviento, papu! ¡Vámonos! ¡Lalalalalalalala! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Bueno, las partidas aquí son bastante entretenidas. Son más... ¡Aquí no hay bots, eh! ¡Aquí no hay botsitos! ¡Aquí sí hay puro crack! ¡Aquí abajo hay un chino, eh! ¡Vete, chinito hermoso, vete! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Le voy a hacer como que le estoy esperando a alguien a ver si viene! ¡Ya lo vi! ¡Tómala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me da tu abuelita, papu! ¡Ok, amigos! ¡Vamos bastante bien equipados! ¡Me encantaría una MP40, pero no encuentro por ningún lado, papus! ¡No encuentro por ningún lado una MP40! ¡Y esa moto, qué hace ahí! ¡A ver! ¡Me voy a comer ese hongazo! ¡A ver, me voy a comer ese hongazo! ¡A ver, tan chinitos! ¡A ver, tan chinitos! ¡A ver, tan chinitos! ¡A ver, tan... ¡Uy, un MP40! ¡Perfecto! ¡Perfecto, craps! ¡Ahora sí me equipo esto que tenía por acá! ¿Dónde está el elastil nivel 2? ¡Amigos! Acabo de escuchar un carro por acá, eh. ¡Lo acabo de escuchar! ¡Pero quién sabe para dónde le dio! ¡El musican, hijo! ¡¿Quién sabe para dónde le dio? ¡Ah! 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 ¡Rrracatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatá! ¡Ah! ¿Para dónde vas, papu? ¡Ahí está uno, eh! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Ahí te voy! ¿Dónde está? ¿Dónde está, crack? ¿Dónde está, crack? ¿Qué? Ahí está, no ¡Ah, what the fuck! Ay, no puedo hacer eso, güey No, hombre, no, es que aquí hay puro crack Es que mira No te pases Yo soy un bronce, papu Yo soy un bronce Déjense caer, perros Déjense caer, perros Yo aquí me los reviento, cracks Yo aquí me los reviento, no viene nadie What the fuck Ahí viene uno, ahora sí, papu La venganza, la venganza de la Ayuwaki La venganza de mi abuelita en tanga Ahí te voy, ¿eh? Nada más es que me agarre un arma A ver, rápidamente, me busco un arma Rápido, rápido, rápido Un chaleco al dos No hay arma, papu Un arma, un arma Uy, un XM8 Perfecto Con esta, mera Con esta, mera Me vale, camote Con esta me voy a los golpes A ver No quemo y crack, ¿eh? No quemo y crack Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, pinche chinitos Ahí viene, íralo, íralo, íralo Íralo Está mala, papu No quemo y crack chinito, ¿eh? No quemo y crack chinito, ¿eh? No quemo y crack, papu ¡Ay, ya dejé esta arma, amigos! Porque tiene velocidad de disparo Obviamente es mucho mejor que las que tengo Así que me quedo con esta No tengo hielos Voy a lootear A ver Acabo de ver a uno por ahí Ah Es que ya les tengo miedo, güey Son buenísimos Los pinche chinos Ok, me agarro Una mochilinga por tres Eh, balas No ocupo, la verdad Esto sí Ocupo un arma de corto alcance Que esté bien buena No, hombre, aquí hay puro camote Uy ¿Me llevo la escopeta? Me la voy a llevar Me voy a llevar la escopeta No será tan buena Pero me la llevo ¡Ey! Acabo de agarrar ¡Qué cagado! Eh, 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 eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Y esto para qué sirve? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo agarré? ¿Qué es eso? ¡Carro! ¡Tama, toma, toma! ¡Rajaja! Oye ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? ¡Que alguien me explique! No sé para qué sea eso, papus La verdad A ver Voy a agarrar más escopetas No, no es una mina ¿Verdad que no? No, no, no Se llama detector ¿What the fuck? ¿Y qué pasa si lo uso? ¿Se llama detector? ¿Pero cómo uso eso? ¿Usar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es el punto rojo? ¿Serán personas? No ¡What the fuck! A ver No creo que sea una persona ¿O sí? ¿Será una persona? Oye Si es una persona Esto está muy fuerte No No creo que sea una persona La voy a seguir Vamos a ver ¿Qué es esa cosa? Ok ¿Ya se me desmarcó? Está peleando ¿What? ¿Qué es eso? Ahí voy Ahí voy No sé qué sea, papus Si es una persona Ay, no puedo hacer eso, wey Si es una persona No te estoy creyendo No te estoy creyendo No te estoy creyendo No era ese Falta otro Me marcó un punto rojo por aquí Tengo miedo No sé cómo conseguí eso, amigos Se los juro por la virgen No sé cómo acabo de... ¿Pero dónde están esas cosas? ¿Dónde las encuentro? Que alguien me explique ¿Dónde hay eso? ¡Eh! Acá hay uno Acá hay un men A ver, a ver, a ver, papu Está un men en la torre, creo, ¿eh? Creo que está en la torre A ver, a ver, a ver Yo creo, amigos Que me voy a ir en el carro Si no es que me dispara este crack, ¿eh? ¡Vámonos! Run, 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 run No sé cómo conseguí eso Run, 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 run ¿Quién anda por ahí, papu? ¿Nadie? Es que no sé ni cómo los conseguí Bueno, al menos sabemos que se llama detector Y detecta Neto, lo juro Ay, no, no quería lanzar eso Acabo de ver a uno ahí Ah, what the fuck ¿Qué pedo con los chinos, wey? ¿Qué pedo con los chinos? ¿Qué pedo con los chinos a otro nivel, invaded? ¿No te estoy creyendo eso? Estos, Vietnam Uéga, no, es que yo quisiera hacer un gochito ¿Pero por quénung lo ¡Gracias!